Con tres palabras te diré Ay, mi amor, ¿qué te pasa? Ya no te acuerdas. Anoche hicimos el amor delicioso. Ay, Dios mío, ¿verdad, Jimena? ¿Te estás volviendo loca o qué? ¿Qué, quieres desayunar? No quiero nada de desayunar contigo, ¿sí? Lo que quiero es que te largues de mi cuarto. ¿Qué te pasa, chiquito? ¿Qué me pasa, Jimena? Jimena ya es tú comprometido con María Samparada, ¿entiendes? ¿Qué no has entendido que en el amor y en el agarre todo se vale, eh? Tú hiciste el amor conmigo y te vas a casar conmigo porque yo lo decidí. En mi cabeza y mi corazón lo hice con María Samparada, que te quede claro. ¿Qué hiciste conmigo? Y con ella me voy a casar. Suéltame, Jimena, estás loca, Jimena, ¿qué te pasa? Por favor, lárgate, no me acuerdo de nada. Te lo vas a recordar muy pronto, ¿eh? Eso es como trae, ¿cómo conseguiste el vestido de María Samparada? Ya ves. Al rato nos vemos, ¿eh? Adiós, mi amor. Dios mío. Dios mío. ¿Qué es esto?